Ahora, ahora, dale, dale. Sí, dale, dale. Todo pueblo de lejos, de lejos, dale. Para el pueblo de la visa, nosotros queremos las especiales gracias. Por lo tanto, darnos, darnos la oportunidad por el pueblo de la sala. PAPO, PAPO tiene una carretilla segura ya. Tenemos un compromiso con ustedes. Cuatro años más. PAPO, señor, señor primero. El señor fue primero. El señor primero, usted es el segundo. ¿Cómo es? Inteligencia, inteligencia. Inteligencia, dignidad, Edi Manso, el puerto de Edi Manso, la administración, su dama, el mío propio, José Carlos Dávila, Regalación y Deportes. Y el otro, ¿y cuando ganamos, cómo es que vamos a hacer? ¿Y después, después, los dos? Muchas gracias, muchas gracias, señor. De corazón. Tenemos un compromiso con ustedes y vamos a meter. ¿Y cómo es? Vamos, a ver. Uy, ya está. Uy, ya está.